Para que suene, que suene mamalo, nos vamos a la pista, la fuerza, la fuerza, la fuerza a volar Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Mira como dice, el famoso baile, que nosotros adictos aferramos al poblado Todos los cejados, el peño de los codos, toda fuerza a volar, el baño quitado a veña El famoso EFRA, EFRA, y mis esposas, allá Todo el peño de los codos, veña Un saludo para la gente de Filadelfia, a Arturo José, para focaros el famoso Evo Y que vemos todos los hermanos Hernández Y a Corazón, con el limbo verano Miren como dice Calabras No ¿Cómo se llama? Quisiera volar Sumir al cielo Para decirte ¿Cuánto te quiero? Ahora queremos hablar Puro amor, 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 amor Es parte del famoso El movimiento de M El corazón Adiaba Adiaba Luego dice que no lo quieras Ya venimos, ya llegamos Poderosos Ya nos vengan recortando Me truquen repan Cuento sordo Dice Juan Todos los cuantos El chiquito y el chindroles Chindroles A la plaza No No Pues sí Ahora el famoso 25 El 12 El 24 Para Johanna La niña Lupita Mari Luego nosotros El poblano Miren como dice Toda la fuerza Puebla Huesos 13 Ahora el famoso Más pero bueno Tornero Esa llana Vicky Ya no alcanzo A ver que dice Mira como dice Siempre en mi corazón Angelito Ortega Complásemos con la cumbia Lágrimas, amor Todos los huesos 13 Y aquí nosotros Que suena bonito Venga cachito sabroso Venga Venga Muy para ustedes Toda la banda que ya nos acompaña Gracias Esto es bonito samba Bien poblado El que suena 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 Cholito López Todo el peñón de los conos Porque tú no necesitas Una dinamia Por un lado Todo el suelo De la pura chingonería Todos tus aijados El peñón de los conos Es Brasil Y Cholito López De Chichime Capitos Rata Cholo Enfonas Y ahora nosotros El peñón de los conos El famoso Chaliski Cholito López Y Cachorro Alán de Quique Y ahora el famoso Gus 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 Y ahora nosotros Van a sonar Nita Alexa Y todos los que faltaron ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama? ¿Tú sabes cómo se llama la cuna? Sí, sí, sí Palabras No tengo palabras No tengo palabras ¡Entremables y bocinas! ¡Adiós, condenos! ¡Everna, camina, sabroso! ¡Y más a uno para el famoso patito! ¡Los dos matos locos! ¡Toda la banda de... ¡Ayupinta, la feña! ¡Para el famoso Ema Luqui! ¡Ygartenito! ¡Ángel! ¡Ortega! ¡Adiós, condenos! ¡Acomisa! ¡Se va!